La canalización de estas criadas Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo Empezamos La lectura de hoy es una lectura atípica El mensaje es claro, ten fe, tu cambio está cerca y pronto Todo lo que has luchado finalmente lo lograrás La vida te sonríe con un final efectivo Hay que terminar con lo que no nos hace feliz Ahora sí mis cuervitos, preparémonos para tallar las barajas Nos relajamos Inspiramos en 4 Mantenemos en 16 Y exhalamos en 8 Esto lo hacemos tantas las veces sean necesarias Ahí vamos 7 de varas 9 de copas Y 10 de espadas Iniciamos la lectura con el 7 de varas Que nos dice que tu lucha no ha sido en vano Todo lo que has sembrado tiene una buena cosecha Indica fluidez mental, rapidez, razonamiento e intuiciones súbitas Lo 7 en la cábala corresponde a la niche La victoria Aquí las fuerzas se abren en un prisma de manifestaciones El 7 tiene mucha relación con el carro Cambios rápidos, variaciones de efectos, todo nuevo mis cuervitos Observa la carta, yo siento que está fabricando un puente Que finalmente nos lleva a lo que deseamos Seguimos con el 9 de copas Significa alegría en soledad Esto es, no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz Te encuentras muy bien disfrutando de tu intimidad Si se trata de relaciones Te miras en un contexto de satisfacción permanente Por lo tanto, siempre fomentas buenas relaciones Si no, mira la carta El señor rebordete feliz, feliz El 9 representa el fin de sucesos Ahora sí viene lo esperado También representa concordia, contento, victoria, éxito, armonía, satisfacción y ventaja ¿Algo más? Ahora vamos con el 10 de espadas Tal vez te hayan querido poner una trampa Pero tu buena fortuna y tus ángeles de luz y ascendidos te protegen Siempre te digo, ora y platica con tus ángeles Aunque la carta se mira violenta No significa un ataque Con las cartas que te acompañan nos dice que Termina un ciclo de aflicción y desolación Ya, ya, ya ¿Terminamos para siempre? Vamos a cruzar y puente con todo lo que deseas para tu vida Una consideración especial Esto es solo para algunos, no para todos Mira con calma ¿Cuál área de tu vida está afectada? Por ahí es donde debes de contraatacar Siento que tal vez hubo mucho dolor en amores Ánimo y lograrás superarlo Y así dejarás pasar lo bueno a tu vida Conclusión Obtendrás todos los beneficios deseados Ya tu trabajo arduo está dando frutos Y ahora te resta disfrutar la bonanza que vendrá a ti Como el 9 de copa sentadito O sentadita y sonriéndole a la vida Bien mis cuervitos Nos quedamos con Osho y Los Ángeles ¡Suscríbete al canal! Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo Bye Bye Esto fue el Búnker del Cuervo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.